Bueno, le damos la bienvenida a Gerardo Obreres de la Comisión de Selecciones de la Federación Costarricense. Feliz de tenerlo acá, recibirlo acá en la Academia Tahuichi. Entrelazar lazos entre dos países tradicionales en fútbol, querendones del fútbol, que queremos invertir en nuestra niñez, mostrarle el ejemplo de que cuando se hacen las cosas bien planificadas se pueden tener buenos resultados, tenerlo aquí, ser parte ya de nuestra Academia, abrirle las puertas y poder unir lazos en lo que creemos, que es el bienestar de nuestros niños y de nuestro fútbol. Muchas gracias, de verdad que muy agradecido por el recibimiento y, como dice usted, perfectamente enlazar lazos fraternales en el fútbol, que es lo que más importa. Dentro de mi condición de miembro de la Federación Costarricense de Fútbol y de la Comisión de Selecciones es el tema, más que todo, Ligas Menores, que es donde están los valores que debemos rescatar en todos los países de Latinoamérica y del mundo, especialmente cuando los lazos son como los de Bolivia y Costa Rica, que ya estuvimos en una competición, no preciso el año, pero sí ya lo estuvimos y fuimos campeones. Entonces, por lo tanto, queremos repetirlo ahora para enero del 2020 y vamos a estar muy orgullosos de venir a Santa Cruz de la Sierra y al proyecto Tahuiche. Perfecto.